La mula es el mejor animal de carga en el mundo, por su resistencia, por su voluntad, por su fácil alimentación, porque se enferma menos que otros animales de carga, por la gran compañía que le ha hecho a los abuelos y a los arrieros. Desde 1550 hasta 1810, la mula fue el animal de transporte preferido por los conquistadores españoles, en lo que actualmente es Colombia. En ellas, exploraban y descubrían el nuevo mundo. Las mulas transportaban víveres y herramientas de las grandes ciudades a los pueblos y salían cargadas de oro para llevar a Europa. Pero, ¿por qué la mula fue tan importante para la época? Una serie de características en los mulares dan cuenta de su aporte al trabajo y al por qué la arriería unió a Colombia con el mundo. ¡Gracias!